Estamos ubicados en el barrio La Cruz, acá en el centro de Amatitlán, justamente un local comercial en el cual se vendía el teléfono celular, se fue tomado por asalto por delincuentes quienes no dudaron de disparar en contra de una de las personas que se opuso aparentemente a este asalto. Esta noche me acompaña el oficial Eduardo Castillo, los bomberos voluntarios. Los bomberos voluntarios de la avenida, nueve compañeros ubicados acá en Amatitlán, fueron alertados de un ataque armado exactamente sobre la tercera avenida y quinta calle, en el numeral 4-75 del barrio La Cruz. Al llegar al lugar, pues localizan a una persona, la cual presentaba una herida en la región del cráneo, próximosamente al revisarles los signos vitales, pues se pide acaricida de los mismos. Él ya ha sido identificado con el nombre de Alfredo Rodríguez Lezana, de 69 años, y como te informabas, presentó una herida en el cráneo, lastimosamente ya ha salido la vida. Gracias Eduardo por los detalles de esta información, como ustedes observan, cae la lluvia a esta hora de la noche acá en el centro de Amatitlán, ya los fiscales del Ministerio Público procesando esta escena de que tenemos información, que los delincuentes llegaron exigiendo no solo los celulares que se venden en este lugar, sino también el dinero de la venta. Cuando él, cuando don Alfredo, pues escucha, él estaba en el segundo nivel de esta vivienda, escucha que estaban siendo víctimas de asalto los locatarios, pues baja, intenta ayudarlos, y bajó pues con su machete a intentar persuadir a los delincuentes de que dejaran de hacer este hecho delictivo. Sin embargo, pues ellos no dudaron en accionar sus armas de fuego y acertaron uno de los tiros en la región del cráneo. Lamentablemente don Alfredo quedó sin vida en la entrada principal de este local comercial, activación, como ustedes observan, una venta de celulares que fue tomada por asalto con el resultado lamentable de la muerte de esta persona, don Alfredo Rodríguez, de 69 años. Gracias. Gracias. Gracias.